Yo vengo de Premia de Mar, para el que no me curegui, con este nombre internacional que tengo, ¿no, Pérez? Es americano, lo habrán deducido. Yo vengo de Premia de Mar, dato cultural, la iglesia es tan estrecha que el Cristo está así. Y yo me crié en una barriada humilde, profunda, donde el olor a coliflor te metía una hostia en el tabique nasal que te lo desviaba. Y entonces yo le digo, hostia, ya el año pasado me... Claro, igual hay alguien repetidor y no me explicaré lo mismo, ¿no? Que el año pasado. Bueno, mis padres compraron el piso ahí en Premia, guiados por el constructor, porque ponía pisos con vistas al futuro. Y era verdad porque salías al balcón y se veía el cementerio. O sea que yo creo que... Yo ya de pequeño ya sabía dónde iba a ir, ¿no? Ya de... Lo teníamos claro. Entonces yo, claro, yo he valorado siempre mucho... Porque cómo cambia todo, ¿no? Ahora he pegado aquí un empalme, ¿no os han notado? Iba a ir por un tema y me he metido por el otro. Y... No, pero cambia mucho la vida, ¿eh? Yo he visto el baile y tal, ¿no? Que hay esos cambios por esta enfermedad maligna que nos debe haber traído seres extraterrestres que nos joden, ¿no? Pero, hostia, cambian mucho las cosas, no solo en la vida nuestra misma propiamente, ¿no? Los que regamos así, sin aparatos así... No sé ni qué coño estoy diciendo, ¿eh? Pero como vengo para romper el hielo, luego ya los demás, ya todo el mundo sabe... Y el que pilla soy yo, ¿saben? Pero bueno, a mí me va la caña. Mambo, mambo, ¿saben? Bueno, total, ¿no? Y no sé dónde estaba. Ahí cambia mucho. Yo sé, yo recuerdo antes, por ejemplo... Alguien... Hace 25 años, en mi barrio, nadie había ido a Punta Cana. O sea, decías Punta Cana y dijeron, ¿qué? ¿Pero tú qué dices? ¿Punta Cana? ¿Eso qué es? Porque todo el mundo al pueblo en el 127... Ocho horas de viaje allí, los de detrás y cinturón de seguridad, ni hostias. La abuela ahí, ábrele la ventana, como era verano, abríle la ventana. No había aire acondicionado ni nada. Abríle la ventana, la abuela. La abuela ahí amorrada y... ¡Ah! Que no llega a buscar a luz, la abuela. Hostia, que llovía todo entelado allí. Mi padre cabreado. Yo no paro. Iba ahí delante de otro, o sea, detrás de otro allí. Mi madre, pero para, Luis, para, que no paro, hostia. Si el de delante no para, yo no paro. ¡Ay, no respirar, hostia! ¡No respiréis! ¡Que se empaña! Tenemos que estar ahí, todo el mundo, sin agua, con el trapo, aquel que llevaba siempre por dentro allí, dándole al trapo allí. ¡No respirar, hostia! ¡Nos vamos a matar! ¡Abridle un dedo a la abuela! A la abuela ahí... ¡Ah! Hostia. Hoy en día llevan la bragueta abierta y te lo dice. Te subes en el coche y... Lleva la bragueta abierta. Es la hostia. O sea, parcan solos ya. No, vivimos en un mundo que es muy cómodo, hostia. Cada vez más. Yo lo vi el otro día en los parques infantiles. Llevo a mi sobrino al parque infantil. ¡Coño, cómo ha cambiado el parque infantil! Claro, yo no sabía nada. Iba de pardillo. Y me encuentro que hay como un fuerte rándal en medio... O sea, para acceder a los columpios. Digo, ¿y esto? Parte del ingeniero. Lo ha hecho a una altura que, como quieras perpetrar... Se me introdujo en el caca un palo de esos. Yo no sé a usted, pero claro, esto a mí, si se me mete algo en el caca, me quita la voz. Y claro, yo estaba allí. Vino un chaval de dos años mirándome con una pala de estas. Me empezó a dar en la pierna el chaval. Claro, mi sobrino. Uy, yo no sé nada, yo no sé nada. Hostia, cuando me descoyunté, le pillé la pala al chaval. Digo, oye, me estás dejando la pierna dormida ya. Tengo una zona que por la pala no me crece ni pelo ya. Claro, era de esas de play school, de esas de plástico grueso, ¿saben? Y eso, hostia, este dan así. Más de un malo de película y una pala de estas, ¿eh? Total, ¿qué hice? Digo, bueno, entraremos, ¿no? A los columpios. Y seguí al veterano de dos años. Digo, bueno, ¿este sabrá dónde ir? Había una puerta. Digo, hombre, mira por dónde. Pensé, digo, cerraré, que no haya corriente. El suelo acolchado. ¿Tú sabes eso qué grima da, pisar eso? Que parece que lo estés manchando. Claro, eso es porque si los críos se caen, rebotan. Encima, todos son formas multiformes. No sabéis por dónde coño va el crío. Un padre como yo. Yo vi una cuerda colgando ahí con un trozo de... Digo, aquí lo meto, tú. Vale, venga, allí, allí. Y luego había el tobogán. O sea, es que era así de alto. Había dos peldaños, una cuerda, un arnés, un casco, para que suban con seguridad. Los dos peldaños. El teléfono, las ambulancias aquí. Luego encima el tobogán hacía curva para que no se embalen, ¿no? Opa-la. Opa-la, ¿eh? El opa-la al final. Y te lo quedas mirando, ¿no? Y, ¿qué? Y te hacen... ¡Vaya mierda, tobogán! Y tú encima... ¡Oh, oh, oh! Como si te hubiera subido en el Dragon Camp, ¿sabes? Y ahora en Bolsana, al columpio. ¿Ustedes saben la cola que había para el columpio? Digo, ¿pero aquí hay que regalan camisetas o qué? ¡Hostia, tú tres horas esperando allí, eh! Claro, cuando ya me tocaba, yo ya... Pero poniendo presión al que columpiaba. Y yo, oye, pero venga, pero va. ¡Pero venga! ¡Hostia, claro! Pero el hombre que está columpiando... Se ha chupado. ¡Hostia, qué susto me ha pegado esto, nene! Pero, ¿ya me voy o...? Ah, no, no, vale. Dice el técnico que siga, ¿no? Digo, hostia, ya me están largando, nene. O sea, digo... Bueno, no debe estar ahí encajando el tema. Bueno, total. Que ya... No sé ni dónde coño. Ah, sí, el que columpiaba... Es que con el gung, 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 gung en este... ¿Esto qué es el metro o algo? Bueno, que el que columpiaba, claro, se ha chupado las mismas dos horas de cola que tú. Pues claro, estaba allí el hombre, ¿no? Sí, sí, lo lleváis, claro. De aquí, mijo, no se bajan un cuarto de hora, por lo menos. Que como lo viene muy mal, se empieza a lucir, ¿eh? Empieza allí... Que tienes al crío allí... Hostia, como en mi época. A mí me decían, venga, va, que vamos al parque. Hostia, yo veía el tobogán. Hostia, que se perdía la escalerilla entre las nubes, ¿eh? Una cosa pensada para los críos, de hierro rovinao. El primer peldaño se había roto por la mitad y el otro hacía sa. Y me llevaba la triginosis ahí, por lo menos, ¿eh? Estaba tu padre ahí, pero puja, puja. Si es muy divertido. Hostia, muy divertido. Sube tú, hombre, sube tú. ¿No ves que hay el hipuerto aquí? Que tengo siete años, quiero llegar a los diez, ¿eh? Encima te querías escaquear y venías chico y te cortaban el paso, ¿eh? No, no, subid vosotros. ¿Tú estás loco o qué? Sube tú. Dale, para arriba, que tenías que llevar oxígeno, ¿eh? Claro, porque a los 1500 de la presión te podía dar una embolia o algo, ¿eh? ¿Vais bien o qué? Sí. Que llegabas arriba del todo, que te temblaba todo para sentarte, hostia. Que hubieras a tus padres ahí, mi guillillo. ¡Pero tírate! Tírate, que eres Pérez con un par de huevos, hostia. Yo pensaba, pues tírate tú, hombre, tírate tú. Si había que tener un seguro aquí para tirarse. Por si no te jodía el pantalón, un tornillo que sobresalía, te va a tomar por culo el pantalón. Ya te he esperado abajo del todo aquel hoyo, un hoyo que había en todos los toboganes, señoras y señores. Allí, con una piedra en puncha, allí siempre había. Y reluciente la tenía aquella piedra. Para mí que la limpiaban de noche, hay demasiados críos aquí, ¿sabes? Si nos cargamos a algunos, hostia. Menudo cabrón el ingeniero de parques. Se le ocurre hacer el balancín, uno apunta, otro allí, 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 allí. Hasta que se bajaba uno y otro allí. Y de repente te había cambiado el timbre de voz y te botaban los brazos, ¿sabes? Claro, llevaba los huevos aquí. Hostia, luego encima la zona infantil te la llenaban de grava, unas piedrecillas así pequeñas. Ponías ahí el de 14 meses con el cubo y la pala, todas las madres de chachar allí en los bancos. Y el chaval veía las piedras, claro, normal. Hasta que venía alguna vecina, ¡eh, tirirí, tirirí, que tu hija se ha comido las piedras! Pero antes había una calma relativa, ¿no? No pasaba nada, o sea, era... La frase, la contestación siempre era la misma. Ya las cagará, ya las cagará. Antes lo cagabas todo. Y si yo recuerdo aquello de quedarte sin freno de detrás, el tambor trasero de la bici que tenías que poner la bamba para frenar. Pillabas una grava, ibas bajando a toda leche y pillabas una grava y... Cuatro vueltas de campana y un hostión que te cagas. Te levantabas, que parecía que te habías peñado con un tigre de bengala. Todo esto abierto, sangrando para tu padre. Y tu padre eso no es nada, ¡coño! Sacaba el pañuelo, un salivazo, te metía una ligada ahí. Anda, tira para adelante, me cago en la hostia. Y tú con aquello colgando, ¿sabes? ¡Gracias! Hostia, es que se les estropea la bici y viene el raque, ¿eh? Cambiado mucho el tema, oye. Cambiado. O sea, yo recuerdo hoy, por ejemplo, tienes un estreno cada dos o tres meses, te meten en el cine unos estrenos ahí, que vas con los vecinos, los críos de los vecinos, toda la familia allí, 27 para el cine. ¡Venga, que nos vamos al cine! ¡Vamos! Que aparcas el coche y ya estás oliendo las palomitas. Yo no sé qué tiene, las palomitas. Que haces salivera ya. O sea, estás aparcando el coche y dices, mmm, palomitas, ¿eh? Ya pasas. Paco, ¿qué te ha dejado el coche abierto? Cállate. ¿Sabes? O sea, ya vas a las palomitas. Llega todo el mundo en manzano. O sea, allí, la marabunta, las palomitas. ¡No, las palomitas, las palomitas! La chica, igual que el grande, el grande. Que te dice, por 50 céntimos tiene... ¡Ese, ese, el gigante, ese! Que vas allí con un pedazo de cartón que no puedes ni con él ahí de palomitas. Que se te cae una y te cagas en todo. Que miras al de atrás que la está mirando y la pisas ahí para que no se pueda aprovechar. ¡Compra tú palomitas también! ¡Hostia, que no se han acabado los trailers y estás tú allí ya! ¡Ah! ¡Venga, las palomitas ahí! Son los labios en sangre ya. ¡La Coca-Cola! Han de traer la Coca-Cola empujando allí un pedazo de bidón ahí. ¡Venga! ¡Hostia, en mi época no había nada de esto! En mi época había el videoclub del barrio. Cirrosis, le llamaban. Sí, porque antes había sido un bar y pensó el dueño así a rastro clientela. Y entonces allí pues habían 15 pelis descoloridas por el sol. Las carátulas, ¿no? Los clásicos, Bambi, Pinocho, La Cericienta. Y después que se acababa aquello y te traían los musicales, ¿no? Y yo recuerdo que pillé un trauma infantil con una de estas, Mary Poppins. Supongo conocida por todos ustedes, Mary Poppins, un peliculón, ¿eh? Desde El mago de Oz, la primera peli del cine en color así. Que hubo, no se había visto nada igual. O sea, unos bailes, más de 300 bailarines en escena. Unas músicas impresionantes. O sea, en Disney se acabaron hasta los folios. No damos más. O sea, le dieron Oscars, globos de oro, globos de helio. O sea, le dieron de todo. Un álbum de cromos. En fin, Mary Poppins, un peliculón, ¿eh? ¿Alguien la ha acabado de ver, Mary Poppins? Yo es que no pude, ¿eh? Recuerdo la entrada de mi madre en el salón comedor. ¡Traigo Mary Poppins! Mi hermana y yo, ¿qué? Dijo, igual Disney, como para tranquilizar, ¿sabes? Mira, la puso ahí en el Sony Betamax C6. Sé un vídeo de estos que había antes funcionales. Se te jodía el vídeo, tenías ir con el toro. Anda, que no pese a dar vídeo, coño. Que siempre se jodía lo mismo, los cabezales. Parece que no había otra cosa dentro del vídeo que cabezales, hostia. Se joderá la resistencia, no, los cabezales. Ya venía el técnico confiado. ¿Qué, los cabezales, no? Entonces son los cabezales fijos. ¿No son los cabezales? Hay un teléfono por aquí. Antes había el góndola aquel, que marcar el 9 era una putada. Oye, que si no son los cabezales, yo esto no lo sé cambiar, ¿eh? Que encima valía un huevo aquella reparación. Tenías que hipotecar la casa por segunda vez para pagar aquello. Entonces yo como era pequeñito me imaginaba que dentro de aquel pedazo, aparato enorme, habría un par de cabezales enormes de madera que irían girando allí, con un burro enganchado cada cabezal, sino de que valía tanto. Se ve que tú le dabas al play por lo bajir y se oía y el burro de la que te pego, Miguel, ¿sabes? Venga, en mí, venga, en mí. Claro, le dabas a la rebobinada y se oía ¡Arre! Y el burro ya de puto culo allí ¡Aaah! Que no es que se jodiera el cabezal, era que el burro decía ¡Que cabalgue tu padre! Que entonces veías irse un burro pasillo alante. Bueno, la que lo primero lo veía el burro era mi abuela, porque mi abuela le daba mucho a una pastilla que luego la quitaron. El octalidón. Hostia, que yo se ve que era un viaje astral, ¿eh? Veían la Vía Láctea desde arriba en 3D. O sea, era... Nosotros, a la que veíamos que la abuela se colocaba la pecera en la cabeza, ya iba a iniciar el viaje aquel, por la puerta aquella como en Stargate, ¿sabes? Encima la llevábamos llena de posits, porque en el viaje de vuelta pasaba por Andorra. Y eran los encargos de los vecinos, ¿sabes? Comprar la manteiga, en fin. Bueno, pone mi madre allí la peli y empieza Norroyo Walt Disney y el castillo de los petardos. ¡Ay, mundo de calor! ¡Pum, pim, pim! ¡Marie Bobby! ¡Qué, Marie Bobby! Mira, empieza la película. Hola, buenos días. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ha dicho buenos días! Y de repente todo el mundo allí... ¡Hola, buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Mira, de la nada salen 300 panaderos, 400 pasteleros, que es lo mismo todo el mundo allí de Trippi, por lo menos. La gente se había metido a toda la farmaciola. Las mandíbulas le iban con boleteras 42 allí. ¡Hangibi! 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 Uno se había comido unos petacetas, le regalimaban por aquí al tío. Luego se le secaron, parecían osferatu. La gente en los balcones allí. ¡Hangibi! ¡Hangibi! En esta mierda, ¿cuándo se cobra? ¡Hangibi! En medio de que el cebollón general un figurante con frase va y se pierde el mamón. ¡Hangibi! 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 ¡A cuánto me peta! ¡Hangibi! Un lo que hacía de árbol. ¡Vete pa' allí! ¡Vete pa' allí! ¡Que usted va a nadar! ¿Qué? No, sí, yo canto también. ¡Hangibi! ¡P'allí, p'allí! Mierda, se me ha caído un nido Gracias Hostia, acaba la primera canción ¿Y ahora dónde vamos? Al parque, al parque, vámonos al parque Y vámonos al parque Vámonos, vámonos Vámonos al parque Que rule Hostia Cambia mucho, cambia mucho, señoras y señores La vida nos cambia Es un cambio constante la vida Es un viaje a ninguna parte Ahora me he puesto así metafísico de postal Porque no tengo ni idea de nada No, pero es verdad Estamos en un momento estibio No me gustaría irme Sin dar un poco la nota así de la actualidad Comentar un poco la actualidad Le entré un dargarín Ya ni pavelas a este Lo van a querer en el museo El otro que El de los trajes Aquí, claro, con nuestro dinero Señoras y señores Desde Alagán abren aeropuertos Que no van Ah, pero no era aquí Ah, no ¿Y para qué coño Quieren una pista de aterrizaje En Ciudad Real El aeropuerto con la pista de aterrizaje Más grande de Europa Para que vuelen los gorriones allí Tiene cojones la cosa, señoras y señores Hostia, no sé por qué he cogido este papel Me lo voy a guardar Si es una cosa Yo lo que flipo es con los bancos Y con esto ya acabaré, ¿no? Los bancos lo que te cuidan Lo que te quieren Pide un calendario Te miran mal Te quedan allí Te acaban dando un caramelo Y tú allí como eres buena gente Gracias Damente, camarada ¿Eh? ¿Quién es coño? Un poco de humanidad Hostia, que somos seres humanos No monederos con patas Joder Si la crisis es culpa de esta gente De la usura Hostia Que estos han cerrado el grifo Y no hay para nadie ya Y pagando nosotros, claro Que encima los políticos Ayudan a los bancos Señoras y señores Pero ¿qué es esto? Por Dios Los bancos, hombre Pero ¿qué pasa aquí? Si a todo Si va Yo qué sé ¿Ves esos anuncios por la tele? Vina Este mam tú Anda man Venga Y luego vas al banco Y no es nada de eso Hostia Tú vas ahí Con el mambo Mambo Y estás esperando Y ves el tanto tienes Tanto mal Es que es en definitiva Lo que mueve todo O sea, tú estás ahí esperando Consigo el último Volve Y entra uno Que va ahí decidido ¿No? ¿Hasta el Joan? Oye, ¿cómo que está el Joan? A ver, ¿este dónde va ahora? O sea, que este tío Se está colando, compañeros Oye, está el Joan, ¿no? Pues venimos con él Venga, compañeros Vamos para adentro Vamos a ver ¿Sabes? Sí, sí, sí Esto es así Una gente El otro día Me envían un mensaje al móvil Tatu, katu, una tubayola a la placha Ahora, ¿no? En invierno ¿Qué? ¿Para que no la vaya a buscar o qué? O sea, no corrí yo para la tubayola Tú Me puse Estrené el chándal y todo Llegué aquello ya con el resuello Venga para la tubayola La de la placha Hostia, pedidos Se paró hasta el reloj Salió el director allí Oh, ma, oh, ma Uy, tendrán que consultar Hostia, pero ¿qué tienes que consultar? Hostia Dame otra puta toalla Joder ¿Qué se va a ir la industria algodonera De este país a la mierda Por darme una toalla? ¿O qué? Hombre, mucho lo tengo en el banco Pero para una guardada No me jodas La ilusión Hostia Que no me dieron la toalla Al final ni la que iba a buscar Me dieron Me dieron un Kleenex Y ustedes que se llaman Cris y me dicen Esta gente más agarras Que una pelea de monos Hostia Te enviaré recibo a la hipoteca Y pagas tú el correo Pero si me estás enviando tú la carta, cabrón Ahora ahí con aquellos bolis Que no puedes ni firmar bien Con la cadenita Y la hostia Y la leche ahí Por miedo a que te lleves el puto boli Hostia Que no me lo voy a llevar Hay un pitbull agarrado al boli Ahí debajo lo va a estar Pero te lleves el boli Y sabes, estoy luchando con el pitbull ¿O qué? Es como los del avión Hostia Yo lo que no entiendo del avión Es por qué tienes que estar Tres horas antes, joder Pero si he pagado Que voy Hostia Joder, qué manía ¿Es por si no vas o qué? Pero en fin, señoras y señores Ya me despediré Porque hay más compañeros No quiero monopolizar aquí el tema Pero muchas gracias por venir Lo importante es que todos colaboramos Por una buena causa Y si no sería de estos ratos Así de risas Y de los otros Del mambo Pa' aquí Pa' allí Pim pum Pan pim Diagonal Reggaetín Es lo que hay que hacer Yo lo único que les deseo a todos Es que tengan salud Señoras y señores Ha sido un placer Buenas noches y hasta siempre Salud para todos Salud Mucha salud Un placer Gracias ¡Gracias! Pim pum ¡Gracias!